Estamos abocados a un campamento sanitario que ha instalado la municipalidad de la capital acá en la Mutual RH Negativo. Bien, más o menos, ¿qué podemos encontrar acá? Porque veo que hay varias áreas. Sí, tenemos control de talla, peso, también tenemos vacunación, tenemos también determinación de hepatitis, también de chagas masa, nutricionista. Bueno, esas son las actividades del día. ¿Cómo les fue con la colecta de sangre? Nos ha ido muy bien, gracias a la difusión que nos ha dado el medio de ustedes y los demás medios, hacer concientizar, porque somos solamente el 10% de la población RH Negativo, razón por la cual somos pocos y nos necesitamos mucho. Hoy no se está realizando ninguna donación acá, solamente es campaña de salud. Hoy solamente campaña de salud. La campaña de donación fue la semana pasada, el viernes pasado. Bien, entonces, bueno, podemos decirle, ¿hasta qué hora van a estar hoy en la Mutual para que cualquier vecino pueda acercarse? Hasta las 12 horas vamos a estar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y los felicito por la programación.